Hola, hoy les enseñaré a tejer este choker a coche, miren que bonito, se pueden hacer en muchos colores para combinarlo con nuestra ropa. Los materiales que usaremos serán, por supuesto, hilo de crochet, una aguja para tejer, tijeras y cinta. En mi caso yo usaré color blanco, pero pueden usar el color que ustedes quieran. Para comenzar con nuestro choker, vamos a hacer un nudo, y vamos a tejer una cadena del tamaño de nuestro cuello. Cada una se va a medir su cuello y de ahí va a depender el tamaño, por eso no le digo qué cantidad de cadenas va a llevar. Comenzaremos a hacer nuestra cadena. Les enseñaré con una pequeña muestra. Suponiendo que este sea el tamaño de nuestro cuello, cuando lleguemos al final de nuestra cadena, vamos a hacer lazada y nos vamos a contar hacia atrás tres cadenas, una, dos, y en la tercera vamos a hacer un punto alto. Vamos a hacer una cadena de separación, vamos a volver a contar uno, dos, y en el tercer punto vamos a hacer otro punto alto y otra cadena de separación. Eso es para que nos vayan quedando esos agujeritos por donde vamos a meter nuestra cinta. Como pueden ver es muy fácil, así nos irá quedando. Tejeremos esto hasta llegar al final. Una vez que terminamos nuestra cinta tejida, nos quedó algo así. Hicimos el nudo y cortamos. Ahora lo que haremos será pasar nuestra cinta que es súper fácil porque los agujeros son grandes. Si quieren pueden usar un imperdible y si no lo pueden pasar con sus manos ya que es muy fácil. Cortaremos la cinta un poquito más grande que la cinta tejida, puesto que vamos a amarrar atrás. Acuérdense que siempre que corten su cinta tienen que quemarle las puntas porque si no se puede deshilar. Ahora comenzaremos a pasar nuestra cinta. Vamos a pasar una vez así, hacia adelante y una vez hacia atrás. Como pueden ver es muy fácil, una vez hacia adelante y una vez hacia atrás, nos irá quedando algo así hasta llegar al final de nuestra cinta tejida. Una vez hayamos terminado de pasar nuestra cinta, así nos quedó. Ahora lo único que tenemos que hacer es colocarlo en nuestro cuello. Amarrar atrás y listo. Así nos queda. Ahí pueden ver como se ven en diferentes colores o si no con este. Comentenme que les pareció la idea. Si les gustó, por favor no olviden suscribirse a mi canal, darle like y nos estaremos viendo en un próximo video.